Bueno, seguimos instalando el diskkeeper. Acepto el acuerdo, vamos a ponerlo, se nos vaya para el vídeo. Dice, habilitar la deformación automática de todos los volúmenes. No, no quiero, ¿vale? Y ya está. Y crear enlace en el escritorio, pues sí. Nada, esperamos que se instale un poquito. Y le ponemos su medicina. Y ahora vamos a ver cómo se pone la medicina. Tarda un poco, así que voy a parar el vídeo. Bueno, termina la instalación. Y una vez terminada la instalación, se ejecuta el programa. ¿Vale? Bueno. Una versión de prueba. Vamos a ver cómo arreglarla, ¿vale? Lo dice que hay de nuevo. Bueno. La medicina es esta. Y es un archivo, en una DLL, en una librería. El archivo normalmente hay que copiar donde está instalado el programa. ¿Y dónde está instalado el programa? Pues normalmente se instala en C, archivo de programa. ¿Vale? Aquí está. Diskeeper Corporation, Diskeeper. Pegamos el archivo. Y lo que hace es machacar al que está. ¿Vale? Lo reemplazamos. Lo que hace es un archivo de sistema. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Y volverlo a abrir. Lo abrimos. 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 Gracias.